muy buenas mundo de youtube esta será una nueva sección del canal llamada presentando a donde voy a subir por así decirlo entrevistas con gente que yo considere que tenga el potencial suficiente que esté haciendo cosas muy chidas que tenga el potencial para destacar y al mismo tiempo si lo que yo tengo en este canal de youtube es de alguna forma de ayuda para esa persona quiero que pues que ayude a esa persona a conseguir más suscriptores a conseguir más gente que cheque su trabajo y además también voy a estar subiendo como historias biografías evolución sobre artistas que a mí me gustan y que pues ya tienen digamos su fama bien establecida pero yo lo quiero hacer porque porque es mi canal y porque se me hinchan los huevos pero bueno dicho esto en esta ocasión para abrir esta sección hermosa del canal les traigo a un rapero que es de el estado de méxico un rapero joven relativamente joven y que está iniciando en esto del mundo del rap y también en esto de youtube quizá ya tiene más años ya tiene más años obviamente haciendo esto pero oficialmente empieza hace muy poco el sancra no sé cuántas veces ya se lo he dicho aunque a veces pareciera que sólo fuese un capricho nunca dije que pudiera y mucho menos que quisiera pero siempre me afectó lo que fue o no que no fuera esta es esta es te pido nada y a la vez te pido todo más que estar sentido me he sentido solo más que ser un sueño dentro de lo que me robo me perdí en tu cuna por parecerme a lo que no quiero ser uno más vamos de mi libertad no soy un estado bueno sankra bienvenido cuéntame cómo estás cómo te encuentras hola mi querido testar estamos bien estamos bien bueno dentro de lo que cabe pero que ya andamos bueno pues oficialmente inicio esta serie de preguntas porque no sé si llamarlo entrevista como tal la pregunta obligada quién es sankra esa pregunta me la he hecho mucho yo también porque ni siquiera yo sé quién soy soy un espécimen raro más entre todos los que han salido pero la verdad es que no sé quién soy únicamente soy alguien que tomó una libreta cuando estaba pequeño le gustó todo esto empezó a escribir y hoy en día pues intenta lograr sobrevivir con lo que le gusta creo que muchos estamos en esa postura de realmente no saber quiénes somos pero pues como tú lo explicas iremos descubriéndolo poco a poco no ahora porque tú hay que ir cuéntame la historia de cómo surgió ese que y ni hay que hay tiene una historia bastante curiosa ya que empezó cuando iba en primero de secundaria que en ese entonces me gusta una chica le hice una canción la cual se llama sentimientos lejanos por si la quieren checar no no la chequen es un asco pero no tenía un ak y como tal para subirla entonces pasó unos días ya que la tenía lista la letra y me decidí a grabar y un compañero mío lo batearon por así decirlo y entonces llegó a la escuela con una aguja y empezó a hacerse cosas en el brazo con tinta una de las tantas cosas que se hizo específicamente en la palma de la mano si mal no recuerdo fue que se empezó a escribir Sankra en ese entonces ya le quería subir la canción entonces lo único que se me vino a la mente antes de después de preguntarle más bien cómo se encontraba fue puedo usar eso y me dijo claro sin problemas y creo que de ahí ya sería todo de ahí surgió el nombre de Sankra según yo algo original pero ya buscando en Google me di cuenta de que no tanto pero bueno pero aún así no tiene algún significado o qué significa tu ak y al menos para ti mi ak y significa no sé la verdad es que no sé según yo originalmente el ak y significa bueno es como un juego de palabras sobre el nombre de aquella chica pero para no hacerlo tan obvio pero al preguntarle me dijo que no entonces ya no sé qué significa para mí significa una bonita amistad que se murió entonces de ahí no creo que pase una bonita amistad que se murió chale me parece algo algo triste melancólico que si me doy cuenta en tus temas y en tu rap esa es precisamente la forma en la que te expresas la mayor parte del tiempo pero fuera de eso cuéntame Sankra ¿cómo fue tu primer contacto con el rap? mi primer contacto con el rap fue cuando tenía como cuatro años más o menos que es cuando tengo memoria el que me indujo a todo esto es mi hermano mi hermano si se metió a la cultura del hip hop pero con todo skate, lo que fue graffiti, break dance, todo eso que la verdad yo quiero meterme pero tiempo no tengo empecé escuchando lo que fue cartel de santa, empecé escuchando a cancerbero, a porta, a santa flow y un buen de canciones de internet como lo fue epic rock battles of history ya posteriormente lo que fue las épicas batallas de rap del friquismo y sus derivados creo que pues de todo eso la mayoría iniciamos así pues yo al menos conocía el rap en el apogeo de carteles santa, a porta todos estos vatos y pues te entiendo aún así dentro de todo esto tienes algún rapero que te haya inspirado que te haya metido en esa idea de decir ah yo quiero ser rapero, yo quiero ser lo mismo que este cabrón lo tuviste en mente, que rapero fue o que grupo de rap fue aquel que te metió esa idea en la cabeza originalmente empecé con esto porque yo crecí en el auge de cuando estaba toda esa mierda del finest at freddy's y todo lo que empezó a ser rap play, lo que fueron las épicas batallas de rap del friquismo, lo que fue cuando empezó a soltar sus primeros temas cronos, hardcore, ciclo, peter g y creo que de ahí fue cuando me empecé a medio influenciar luego me empecé a meter a youtube a ver más artistas como gt machinima, bth games y cosas así y creo que ese fue el primer contacto como tal para la escritura que tuve ya posteriormente después de un semi intento fallido de empezar a meterme al rap play porque obviamente en ese entonces quería colgarme de la fama, no iba a ser nada de a gratis hoy en día el artista que me está impulsando a escribir y empezar a meterme un poco más a lo filosófico y poético es Broca Ansiolítico, sin dudarlo es Broca Ansiolítico wow, muy buen historial, muy buena historia de como iniciaste en el rap me quería colgar de la fama ante mamas wey pero en fin, que edad tienes ahora mismo, porque te ves muy chavo wey, te ves morro wey yo con 22 años ya me siento anciano, ni siquiera los he cumplido ya, pero yo digo que ya tengo 22 puta madre actualmente tengo 16 años, en este mes estoy por cumplir 17 por ser mexicano, no se como lo maneje en otros paises, mi caballero empieza a correr peligro pues feliz cumpleaños y suerte con el servicio militar es que aquí en México cuando cumplimos 18 años tenemos que obligadamente hacer el servicio para la cartilla nacional militar y en eso nos tienen que rapar porque si, si salemos desalineados en la foto es una mierda es una mierda esto, pero bueno feliz cumpleaños wey ahora dime bien, ahora dime bien, bien, chido ¿cuáles son tus metas a corto plazo en este instante? porque, puta, podemos, yo con el canal de youtube puedo decirte tengo una meta a largo plazo, a corto plazo de llegar a 200 suscriptores, que ya estas cerca, ¿no? pero a largo plazo te puedo decir no, pues quiero un pinche 3 millones de suscriptores a la verga ¿cuál es tu meta a corto plazo en este instante de la vida? solamente tengo dos metas y creo que la segunda es más importante que la primera o más significativa para mí la primera es formalizar mi estudio poder tener un lugar de trabajo y poder vivir de lo que me gusta porque esta es una terapia para mí así de simple y lo segundo, simplemente quisiera ser en un futuro o si se puede ahora mismo, porque la verdad me hace mucha falta, quisiera ser feliz eso sería todo lo que yo pediría como meta a corto o largo plazo bueno, en eso me hace reflexionar bastante muchas veces todos queremos digamos estatus pero muy pocas veces nos fijamos en nuestra propia felicidad y pues vaya que bonita meta a largo plazo la tuya y a corto plazo pues te digo que formalizar un estudio si, si cuesta una lanita yo apenas estoy en proceso de no puedo ni comprarme una computadora buena pero, pues poco a poco se van a ir dando las cosas creo yo, si esto que estamos haciendo es para nosotros al menos yo yo digo si Dios dice que esto va a ser para mí pues entonces me va a dar lo suficiente en su tiempo en su momento pero por lo mientras vamos así vamos creciendo de a poco vamos con metas cortas vamos con esto ahora dime tú haces todo el trabajo de producción tú haces las mezclas las voces cómo está eso porque bueno, al menos yo pienso que es un trabajo complicado ¿no? tristemente sí tengo que trabajar solo yo hago o al menos lo intento que suenen bien entiendo hacer las bases de mis canciones porque como está ahorita el medio no pienso tener reclamaciones de derechos de autor yo mezclo mis voces yo me grabo y lo único que me ayudan por así decirlo de postproducción es en lo que son los videos o los que van a venir y las fotografías de las canciones las nuevas mi fotógrafo es el rape por si quieren seguirlo y mi editor de video es Keaton no pues estás cabrón wey 16 años tú haces tus mezclas si no han escuchado bueno supongo que público que está viendo en este instante es mi público y también público de Sancra pero mi público si no has escuchado a Sancra wey tienes que ir en este instante bueno no en este instante ahorita que termina el video entonces sujete tienes que ir a escucharlo porque suena muy bien las bases suena muy bien y este cabrón las está haciendo wey con su propio mérito con con los medios que tiene a su disposición no mames wey está chido eh está chido y dime dentro de todo este trabajo que estás haciendo esta quebrada de cabeza porque también es trabajo es trabajo editar crear escribir es trabajo cuál es la canción que hasta el momento más hayas disfrutado escribir hacer y por qué la canción que más me ha gustado escribir y creo que fue por el significado que tiene fue amor azul pero la primera versión la primerita versión que subí la verdad no sé cómo la tenga esa canción en privado en público tengo que checarla después pero esa canción me gusta me gustó hacerla porque creo que fue la primera canción que de verdad la hice de corazón fue de la primera canción que de verdad saqué todo lo que sentía porque estaba perdidamente enamorado así de simple y me gustó mucho la historia de esa canción es un poco triste por así decirla porque en ese entonces la chica con la que yo andaba sus padres pues se enteraron y querían separar querían separarnos básicamente porque para empezar ella es más chica que yo entonces creo que ahí ya vamos un poco mal lo que sucedió fue que le iban a cambiar tanto de escuela como de residencia entonces dije bueno no puedo hacer nada lo único que puedo hacer es que te acuerdes bien de mí y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de empezar a escribirle un tema en ese entonces no tenía computadora y hasta ahorita no tengo soy prestada pero más o menos puedo hacer algo tomé el instrumental creo que se llama Dreamer de breathtaking beats no recuerdo de quién es es el curiosamente es el tema de la canción Azul de Santa RM y el instrumental del tema amor de zombie de cronosomber y mi subconsciente por alguna extraña razón cuando lo termine al tema le puso amor azul y de ahí se quedó de hecho ese es el sobrenombre que le digo a ella que es mi pequeña azul después de ese tema que bonito la verdad que chido eh yo siempre he dicho que lo que haces con con amor con pasión con el corazón realmente es aquello que más te va a gustar no te va a importar la entidad no te va a importar al chile si a los demás si los demás tus amigos conocidos se van a andar burlando a ti pero a ti te va a valer 3 kilos de madre el que se burlen de eso porque sabes que tú lo hiciste con con el corazón con tus con tus buenas intenciones pero ah dios mio quisiera que el mundo viera ese tipo de cosas más allá de de estar jodiendo no que que vean que uno realmente quiere hacer algo bien pero bueno Sancra dime algo que le quieras decir al público quizá no seas muy famoso quizá no tengas el mayor número de reproducciones yo tampoco los tengo somos nuevos en esto en esto somos pequeños todavía yo no pierdo la esperanza de que tanto tú como yo vamos a llegar a lo lejos pero dime que mensaje que palabras les puedes dirigir al público que vea este video mira sinceramente yo podría decirle cualquier cosa a tu audiencia cualquier cosa que ellos quisieran escuchar como por ejemplo yo que se el típico cliché de sigan su vida sigan sus sueños luchen que nadie los detenga pero la verdad es que no no es tan sencillo como suena la vida es una perra así te lo pongo y no me importa si tienes restricción de dud o no la vida es una hija de puta ¿por qué? porque por más que te esfuerces siempre va a haber algo que te va a mantener abajo y eso me ha tocado vivirlo en carne propia tristemente ¿qué te puedo decir? yo me escucho muy alegre me río mucho y la verdad es que día tras día me mantengo sonriendo por así decirlo pero yo estoy pasando por un cuadro de depresión muy cabrón entonces ¿qué te puedo decir? ¿qué puedo decirle a tu audiencia? únicamente pues que te valga madre si algo te gusta simplemente hazlo porque va a volver a sonar cliché y eso es entre muchos de los artistas que pegan bastante por sus letras pero es que si eres la oveja negra del rebaño como lo soy yo aprovechalo porque no eres igual a todos los demás eso tómalo como un don porque la verdad sí, he pasado mucho tiempo solo no me aceptan en muchos lados pero eso es porque soy único no sigo el sistemita que todo el mundo intenta seguir para ser aceptado y eso la verdad es que no está mal si te puedo dar un mensaje para tu audiencia es que sean ellos mismos así de simple bueno ahí está el mensaje de Sancra siempre hay que ser nosotros mismos no busques la aceptación quien te acepta realmente quien te quiere como eres va a llegar a ti tú no tienes por qué andar buscando a nadie carnal carnala que están viendo este video bueno Sancra yo te agradezco muchísimo tu participación en este video que me hayas aceptado el responder unas cuantas preguntillas para mi canal te lo agradezco demasiado pues ya sin nada más que decir porque creo que ya me alargué mucho muchas gracias por invitarme y nos vemos bueno el tiempo si es corto por lo que es es un video largo la verdad y pues no al contrario agradecerte a ti por contestar estas preguntas ya te decía agradecerte por tomarte unos minutos de tu vida de tu tiempo porque me dices que trabajas todavía haces esto de del rap bueno te agradezco mucho tu tiempo la verdad y bueno chicos esto sería todo por el momento ya saben yo soy testar con Sancra en esta ocasión síganos en nuestras redes sociales las cuales voy a dejar en la descripción de este video chequen el canal de este carnal si te gusto este video dale like déjanos un comentario por ahí comparte que créanme no les cuesta nada créanme tienen que ir a ver la música de este week está bien perra se la recomiendo ampliamente yo soy testar me despido hasta la próxima y chao y chao y chao y chao